Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Iniciamos un nuevo día, iniciamos una nueva lección. Qué bendición es saber que estamos juntos de nuevo. Gracias por este hermoso sábado que en el día de hoy Dios guíe tus pasos y te dé la fortaleza que necesitas. Gracias por el privilegio de poder servir a un Dios omnipotente que nos ama y nos bendice incondicionalmente. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Salvación Sólo por la Fe, el Libro de Romanos. Lección 12 para el sábado 16 de diciembre, titulado Vencer con el Bien el Mal. El hombre caído puede ser transformado por la renovación de la mente, de modo que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprueba esto? Por el Espíritu Santo que toma posesión de su mente, espíritu, corazón y carácter. Una verdadera obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano y se ve sus frutos. Así como un buen árbol dará buenos frutos, así el árbol que realmente es plantado en el huerto del Señor producirá buenos frutos para vida eterna. Los pecados que nos rodean son vencidos, no se permiten en la mente malos pensamientos, los malos hábitos son eliminados del templo del alma. Las tendencias que se han torcido en una dirección equivocada vuelven a encaminarse por el sendero correcto. Se cambian las disposiciones y sentimientos equivocados, se reciben nuevos principios de acción y hay una nueva norma de carácter. Disposiciones santas y emociones santificadas son el fruto que da ahora el árbol cristiano. Se ha efectuado una transformación completa. Esta es la obra que debe realizarse. Comentario bíblico, tomo 6, página 1080. Solo la gracia de Dios puede convencer y convertir el corazón. Los esclavos de las costumbres pueden obtener poder solo de él para quebrantar las cadenas que los aprisionan. Es imposible que una persona presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mientras continúa practicando hábitos que lo privan de su fortaleza física, mental y moral. Nuevamente el apóstol instruye, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El corazón en que mora el amor de Cristo manifestará constantemente mayor refinamiento, porque la fuente de la vida es el amor hacia Dios y hacia el hombre. Cristo es el cristianismo. Tal es la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad hacia los hombres. Tal es la ejecución del propósito de Dios. El verdadero crecimiento cristiano tiende hacia arriba, hacia la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. La verdadera cultura, el verdadero refinamiento de pensamiento y modales, se obtiene mejor aprendiendo lecciones en la escuela de Cristo, que por el esfuerzo más laborioso y esmerado de observar formas y reglas fijas, cuando el corazón no está bajo la disciplina del Espíritu de Dios. El seguidor de Jesús mejorará constantemente sus modales, hábitos, espíritu y trabajo. Esto lo logra fijando los ojos, no en los meros progresos externos y superficiales, sino en Jesús. Se verifica una transformación en la mente, en el espíritu, en el carácter. Cuanto más íntimamente está relacionado un hombre con la fuente de todo conocimiento y sabiduría, tanto más podrá ser ayudado intelectualmente y espiritualmente. El conocimiento de Dios es la educación esencial y todo verdadero obrero estudiará constantemente para obtener este conocimiento. Obreros Evangelicos, p. 300 y 291 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes confiar, solo confiar, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.